¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos vamos a matar! Muchachos, lo que tienes que relajarse, ya que ahorita estamos ya al pisar tierra ya. Sí. Bueno, si no nos matan antes en el aire. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Nos van a matar! ¡No voy a cortar las hojas! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No voy a cortar las hojas! Relájate, atiéndeme, atiéndeme. Suelta la cuchilla y relájate, que ya estamos al llegar a tierra ya. ¡Auxilio! ¿A quién pedió auxilio? ¡Súperman! ¡Súperman, por favor, ayúdeme! ¡Que yo no quiero morir tan joven, por favor! No le hagas caso, que lo que tienes es un ataque pánico. ¿No se le pasa a ir a? ¡Puma tu cigarro, eh! ¡No me voy a formar ningún cigarro! ¡Si tú sabes que yo no formo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! Bueno, la verdad es que todo es morario a fuerza. ¿Eh? Y yo quedé con la mujer maravilla de comer. Pero después paso por aquí, y si todavía estás vivo, yo te salto. ¡Puede, chacho! ¡Súperman! Que antes los superhéroes no eran así, compadre. ¡Súperman! ¡Tu madre! Está tranquilo. ¡Se tiene los pies, se tiene los pies, que estamos llegando, ya está bien! ¡Ey, va, ven! ¡Ey, va, ven! ¡Ey, va, ven! ¡Te tiene los pies, va, ven! ¡Venga, ve, ven! ¡Me di不錯! ¡Ah, yes!